¿Cuántos personajes de Disney y Pixar conoces? Averigüemos cuán fan eres con el siguiente test. ¡Comencemos! Veamos el primer personaje. ¿De quién se trata? Edna Moda Siguiente ¿Lo conoces? Scar Vamos con el tercero. Alegría Bruno Hércules ¿Qué tal él? ¿Lo reconoces? Bruce Carl Fredricksen Lotso ¿Cuál es su nombre? Marlin Genio Genio Mike Wachowski El gato de Shesire Miguel Rivera Miguel Rivera Nick Wilde Buu Buu ¿Reconoces a este personaje? Aves Stitch Stitch ¿Qué tal es ya? Maléfica May May Pepe Grillo El gato Elsa Elsa Remy Remy Siguiente personaje Siguiente personaje Donald Donald Bing Bong Kristoff Kristoff Adivina el nombre del personaje Jasmine Jasmine Moana Moana Jane Jane Porter Cusco Cusco Lumiere ¿Cuál es su nombre? Lumiere Lissi Lissi Cruella Debil Jafar Vanelope Vanelope ¿Lo reconoces? Wally Ralf Ralf Esmeralda Esmeralda Lady Tremaine Lady Tremaine ¿Cuántos llevas acertados? ¿Los conoces a todos? Veamos si puedes con el siguiente Goofy Bella Quasimodo Quasimodo Adivina el personaje Campanita Sebastián Ana Ana Lilo ¿Cuál es su nombre? Lilo El Rayo McQueen Iago Woody Bagheera Adivina el nombre Simba Vincenzo Santorini Mérida Balú Rapunzel ¿Recuerdas su nombre? Pacha Mirabel Tarzán Vamos con el siguiente Filoptetes Tiana Bestia Bimax Mickey Por supuesto Frollo Pocahontas ¿Cuál es su nombre? Max Siguiente personaje Isma Febo Me Capitán Garfio Adivina su nombre Úrsula Úrsula John Smith Ernesto de la Cruz Pumba Igor Igor Maui Ariel Sharkan Último personaje ¿Podrás acertar? ¿De quién se trata? No lo olvides Escribe la respuesta correcta Debajo en los comentarios Fin del juego ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te ha gustado este test No olvides compartirlo Y ver alguna de las siguientes recomendaciones ¿Cuántas preguntas? 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 Gracias por ver el video